hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a montante world van a clash of kings mod y seguimos aquí en la campaña con old es que no va a ser old es que me dijeron que lo cambiase bueno al menos una persona me lo cambio no a continuar viajando eso se hace aquí en old es y creo que era baum el nombre así que de momento sacar con bauma es el que más os ha llamado la atención por lo que sé a por cierto punto de atributo 1 vamos a subirle fuerza habéis dicho infinidad de veces que suba piel de hierro y potencia de golpe pues bueno vamos a subir pues uno aquí y otro aquí y ya está hecho bien vale muchas gracias al suscriptor madre mía no recuerdo los nombres porque no me la apuntó la próxima me la apuntaré que me pasó las quest y ganó por vamos a hacer una vamos a hacer girma y grow no oye mi rugido en king's land y nos tenemos que ir a king's land y no así que venga vámonos a king's land in que kings land y tiene que estar tiene que estar tener atalaya la atalaya hasta aquí pues desembargo desembarco del rey venga vamos vamos para allá a ver si me dejan ver la pantalla entera eso estaría bien eso es venga ya llevamos nosotros nuestro grupo vamos a mejorar estos reclutas de tormenta aunque sólo sean 10 lo mejor tener hombres de armas que no que es otra cosa vale estos son veteranos muy bien de roca dragón lo mejoramos aún tenemos un arquero vale guay 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 gastamos 290 monedas ojo ojo que nos empezamos a quedar pobres y eso no puede ser venga seguimos pasamos por alto jardín muy bien apps que pone vuestro 11 de comida 3 por forraje la moral actual es de 78 así que hay que comprar comida bueno pues mira camino a desembarco del rey podríamos pasar por dos por ejemplo y ver si allí podemos comprar algo a ver no olvidar 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 o comer suministros me tienen calabazas bolsas de grano pues esto es lo que hay si tenemos carne para comer porque me por qué metí más de esta manera o nos vamos y venga vamos a buscar vaya se me olvida una cosa ahora vuelvo muy bien pues ya estamos aquí venga vamos a desembarco del rey y si podemos pillar a alguien así medio desprevenido pues mejor donde estoy donde estoy donde estoy aquí madre pues si pillo algunos a ver tiros a declarar a guerra lice vale de ganar a mi eso me da igual yo quiero seguir a mi personaje por aquí y ojalá me vengan unos forajidos como por ejemplo son 18 venga rendidos o morir vamos a por ellos yo creo que sí que podemos cambiar comandante liderar las tropas venga y daremos a las tropas no hay plan táctico en esta zona sin ninguna ya sabéis qué hacer a vuestras posiciones y a nuestras posiciones pero me queréis dejar pasar vale gracias que vienen por allí no para nada bueno vamos a juntarlos un poco y está aquí pero estáis quietos ya aquí estaríais bien vale míralos si vienen por ahí me queréis dejar pasar madre me os van a matar a todos y aquí yo haciendo el panoli porque no me dejáis pasar la madre que os trajo venga a mí me da que este arma el más mala la espada que tengo así que bueno vamos a ver si podemos conseguir alguna un poco mejor porque está la verdad es que tienen una mala pinta bastante interesante de hecho creo que no hay matada vamos a que vamos a caer hacha con el hacha matamos a alguien a ver a ver a ver está vivo aún nada no le di damos giramos donde estará el resto mira por ahí hay por ahí hay tropas aquí me estás pegando a mí bueno pues nada vamos a por este no sé si le hemos dado no estoy muy seguro creo que no venga vamos a ver a venir a por el arquero vale por el con el arquero parece ser que sí vale 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 algo salgo bien a este que huye vamos a por él muy bien pues venga otro para abajo quién nos queda el de ese del escudo iba a decir el del arco hay hemos perdido a uno me calles en la mar y ahora espero que no perdamos a otros que a veces a cuando le da la ya por matarme a las tropas le da fuerte bueno pues no lo hemos podido matar vale pues nada hemos perdido queda uno una lástima una lástima la verdad aquí hay grito o algo de hemos ganado no parece ser que no la victoria o un muerto y los heridos van a lo del muerto teníamos claro vale a ver arqueros forajidos coger coger y coger no no me llega para más que mala suerte accedemos al banco y tenemos más 21 mira pues esto me va a venir bien este más 21 que queréis que os diga esto lo vamos a dejar mira más 5 porque ya tenía 1,5 dejamos esta daga vamos a coger esto más 5 y un hacha hombre un hacha me vendría bien a ver si tengo 4 400 hachas y esta espada yo la estoy probando y no hace absolutamente nada así que venga espada afuera para oxidada orca un corcel menos bueno protección ninguna protección 10 lo vamos a dejar donde está esta masa a ver 26 c 24 p bueno velocidad alcance precio menos un año de swing ya que la mejor en principio sería esta 30 c 31 c vamos a poner esta aquí vamos a cambiar esta por esta esta la dejamos aquí vale listos que más que más que más que más nada más aquí tenemos un arco tenemos flechas y creo que vamos a poner aquí flechas a este hombre y poco más pues venga deja los objetos hemos ganado y algunos otros están listos para mejorar claro que sí tres rutas de tormenta sólo sólo dos miras estos cinco perfecto mejorar hombres de alma de élite del valle pues mejoraremos los que seguro que me van a servir muy 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 bien tú ponte aquí y arqueo de roca dragón pues nada quédate ahí de momento y haber naciónes nos dirigíamos hacia desembarco del rey lo que pasa que nos hemos desviado un poco viendo que vamos a tener un poquito de acción no la verdad es que está bien a ver aquí tenemos que pedirle algunos de los listos para mejorar lo sé vamos ha conseguido forrajear mira mira pensaba que me perseguían que va que va que va pues nada nosotros seguimos seguimos sin hacer mucho caso madre mía que vueltas hay que dar vale y aquí me dice dónde está kings landing active en el pc vale bronc en el castillo muy bien vamos al castillo ahora qué chulo y bronc bronc me alegra maestro pizel qué guapo el septón supremo lord petir mira lo jaja lady stockport que seguro me invita una vez es lord baris el septón supremo vuestros dioses son crues un dios responsable de tanta miseria no merece mi culto uy vámonos no empecemos mira aquí está bronc ah pues muy bien dice que algo para mi hija sí con larguéis ahorita ver a lord tyrian que tyrian a tenéis el aspecto adecuado el tipo de trabajo que ofrece esa es la casa de becha talla hasta la casa de chatalla vale pues entonces lo que tengo que hacer ahora es venir supongo a la taberna ciudadana duncan el medio que mira a ver hablemos estoy muy ocupada hablar con dan sí vale esta es su casa entonces este quién es hombre de armas occidental y yo tiene que ser alguien muy bajito busquemos al enano o al gnomo como le llaman estar aquí no tú no serás no la ciudadano vale mira no jajaja puedo ayudaros así por supuesto que queréis que haga a ver la mayor parte de los años de las tierras de las coronas ha jugado lealtad al rey pero los cercanos al mar han sido menos fiables en su apoyo ser joffrey no jeffory dark dark que no sé si llamaría dark y aún no ha considerado oportuno presentarse en la corte y se rumorea que va a caballo por toda la región difundiendo chismes sobre la ascendencia de joffrey que creéis que haga ya tienen que saber que no vamos a traer a este tipo de comportamiento del tío de ser jeffory fue quien nos alertó sobre el comportamiento de su sobrino el rey ha tenido a bien sentenciar a ser joffrey a muerte y conceder sus tiras a su tío te damos a alguien que se encargue de ejecutar la sentencia pero no queremos un largo y prolongado asedio hay invitas en el torreón de ser jeffory y poner fin a sus conspiraciones vale pues si ser joffrey este donde estará bueno pues nada visitar la calle y el gran salón nada nos vamos y ahora mismo nos vamos oye mi rugido ahí está cualquiera vale el bastión es guardia del arroyo muy bien pues lugares vamos a buscar guardia del arroyo me he pasado como no no está entonces a ver dónde puede estar guardia del arroyo hacia el este me han dicho no aquí está guardia del arroyo perfecto pues nada nos tenemos que infiltrar como no sé lo que va a pasar porque no tengo ni nada más remota idea dejadme por favor guardar porque igual me hacen falta mejores armas o vete a saber vete a saber no tengo ni idea pero venga a ver un guardia del arroyo llegamos aquí entramos en la guarida y parece ser que tenemos que matar no si podemos asesinarla sin silencio sin que nadie se entere la verdad es que eso es lo que molaría pero bueno este será chabuena y yo y lo mato lo suyo sería guardarlo ahora pues nada ya voy equipado se me ha muerto el caballo o algo que no voy a caballo al saber dónde está este hombre a estar a ese hombre de allí supongo y ya saca las armas a yo estoy dispuesto aquí a machacarlo a base de bien a ver venga vamos por aquí me está leyendo las cuales están muy bien estoy muy agradecido al suscriptor de verdad muchísimas gracias y el nombre de baum también lo ha puesto porque tu suscriptor creo que ha sido lo único que me ha dicho oye mira pues por ese nombre de personaje y le hizo gracia que busquese sirván pero no me parece bien ser pero sirván no me parece bien porque no soy caballero de momento no soy más que un mercenario bueno mercenario llámame si quieres mercenario o llámame otra cosa pero lo cierto pero muérete vale tú quién eres bueno no le vamos a hacer muchas casas de los puños vamos a hacerle más casas a esto a este por ejemplo vale mejor no ahora no los veo si quieres mover para el lado vale otra otra menos otro menos igual no ha sido la mejor idea esto de aparecer armado por aquí y yo creo que haya estado mi fallo vale vale otro menos a ver si se viene este hacia aquí y lo matamos uy ahora vale ya nos tenemos que acercar corriendo hacia ese hombre a ver si te ahí estamos un escudo a a ver si nos damos otro hasta que asignar sin saquea sin flechas perfecto ahí estamos venga este escudo vamos a coger el otro escudo de lágrima de un mandoble paso 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 de mandoble vamos a coger otro escudo ahí estamos así vamos con dos con la vida así justa justa y dos y esa mujer que ha venido aquí a pegarme no sé bien bien que pretendía pero mira echando vueltas en plan tienes a hablar o vienes a pegarme tú verás creo que tiene ganas si tiene ganas de ser real si tienes ganas de ser real yo te doy guerra tú quién eres pues venga a cargarnos a todos no queréis un asedio y vengo yo aquí un solo personaje y los voy a matar a todos así que soy el mejor y éste tiene pinta de ser ya la persona adecuada a quien tengo que matar toma toma y toma muy bien pues vuestro nombre ha crecido en 2 soy mi rugido parte 2 perfecto y ese señor quién es qué quieres si el tío supongo muy bien el rey aprecia vuestra ayuda bueno pues nada ha sido un poco sangriento creo yo pero ha valido la pena vale a ver volver con tiros lánice y pedirle vuestra recompensa evidentemente que vamos a volver volando venga desembarco del rey oye por suerte que me leo así un poco por encima de dónde a por ciento subió de nivel así que venga alín bueno vamos al fin nos encuentro el dominio es una roca de estabilidad hablando en términos políticos pienses lo que pienses unos de otros los señores luchan codo con codo contra el enemigo común el resto de mi informe os lo entrego por escrito vale pues venga bienvenido seas nuevamente vamos a ver al grupo el ser aline este que era no hablar hablemos contigo tus habilidades cavidades tenías las cabalga al atletismo por lo que veo maestría en armas vale vale pues ahí estás bien lo que sí que es cierto que no te voy a tener que la infantería en todo caso en caballería no vale y este señor pues infantería pues si este sí vale a ver mejoremos a estos señores y poco más poco más según me pone aquí puedo subir a ver sientes un poco el hambre y decís ir a cazar algo de comida en la maleza de los bosques cercanos encuentras lo que parece ser algunos huevos de ganso cuando se dio cuenta de que no era un huevo de ganso eran huevos de serpiente bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada no sé qué iba a hacer así sí 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 que sé lo que iba a hacer que tengo que subir esto vale pues subamos por ejemplo tengo un arco lo que pasa es que no puedo usarlo pero vamos a subir esto de arco porque si no igual no doy ni mañana por la mañana vamos a subir la fuerza que me ha dicho que le suba fuerza yo os hago caso y vamos a ponerle piel de hierro no vamos a ponerle tensado de arco esa potencia de tensado que si no no voy a poder usar los arcos nunca aquí me habíamos puesto no vamos a poner agilidad no iniciar otra vez fuerza me gusta me gusta que sea un tío fuerte tensado aquí y venga arcos todos los puntos arco ahí está bien y ahora eso por vamos a desembarco del rey vamos a hablar con quien ya sabéis con nuestro amigo tirión la verdad es que lo voy a haber escondido un poco menos pero bueno también es más gracioso que esté ahí en la habitación no quizás con las dos señoritas venga sube por aquí y vamos a ver qué nos das si va un me ocupa de ser vale de verdad bien hecho aún más sobre de quebrón difunda los rumores adecuados sobre su desaparición esto debería mantener el orden entre los demás nobles ahora tomate esto uno de mis hombres le vale está vieja y desgastada como cabe esperar que algo que eso lo que pasa que vale perdéis honor pero hemos ganado otras cosas perfecto vamos a darle aquí al ahí y que nos ha dado mira un hielo que guay este yelmo que más no nos ha dado nada más porque no teníamos hueco o sólo nos tiene que dar un yelmo a ver vamos a hacer una cosa vamos a tirar por ejemplo esto lo tiro este yelmo 21 y este 24 fuerza 14 esto lo tiro estos zapatos los tiros y mira esto me lo puedo poner ya vamos a cambiar esto por esto y esto por esto a la que más no estoy no lo voy a tirar esto esto sí sí a ver hablemos con no sé si me tiene que dar algo más pues no estoy seguro y ahora mismo vámonos a ver esto nos le ha dado eso es eso es verdad pero igual no sé que haber dado más cosas pero como no estaba bueno pues voy a hacer lo siguiente voy a cargar la partida y a ver si realmente me tenía que dar más cosas ahora vengo vale pues aquí estamos de nuevo vamos a hablar con aquí con vaya no le pegues muy bien y entonces el objeto consigo el yermo las botas y la armadura vamos a ver si es mejor que lo que yo llevo ahora sí más 20 hombre te quiere fuerza 14 vale lo malo es eso que requiere fuerza 14 y a ver qué entonces qué vamos a hacer vamos a subir al personaje como hemos hecho antes fuerza 14 la con fuerza 14 me lo podré poner bueno tampoco es tanto no me tenemos dos puntos de habilidad fuerza 14 mira uno y dos a las listos y ahora aquí vamos a poner una en potencia de tensado y la otra en potencia de golpe vale vamos a subir como hemos dicho los arcos como hemos comentado antes y bueno pues nada me ha venido de lujo no no os voy a mentir me ha venido de lujo vamos al inventario y de momento esto da 24 esto está bien esto da las antiguas botas pesadas de un ojo da protección más 20 más 8 venga vamos para allí ore y ahora la armadura de esta más 33 más 8 hombre pues como qué madre mía ahora sí que parezco un caballero de verdad lo que pasa es que un caballero de estos un poquito cobarde sabes que va ahí con su contra escudo a ver está súper guay que es más guapa pues me ha gustado mucho pues nada pues esto es lo que me había perdido antes por haber tenido el inventario lleno y la verdad es que no mola nada no mola en absoluto 24 38 28 bueno pues creo que ahora ya soy un bastante un buen 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 caballero creo yo 339 monedas me cuesta de esta gente así por la cara nos mejoramos si mejorábamos alguien más no de momento no mejoraremos a nadie más y parece ser que alguien ha mejorado así que vamos al grupo haremos con alguien y hablemos sobre tus habilidades que eres fuerza actividad inteligencia y carisma bueno cabalgar y aletismo ya lo tiene maestría en armas vale en realidad es un guerrero así que vamos a darle fuerza y vamos a ponerle piel de hierro y aquí pues creo que lleva un mandoble este hombre no vamos a ponerle armas a dos manos y déjame ver tu equipamiento todos nuestros objetos no no quiero ver tu inventario quiero ver vuestro equipamiento vale sí correcto ya un mandoble le podía dar un escudo pero como tengo escudos pues no te voy a dar nada lo siento mucho por ti así que esto es lo que va a ser a ver flecha más dos al daño más dos al daño la diferencia es que large back of flechas vale pues ya está más de por ciento munición máxima vale bueno algo es algo pues nada olvídalo no importa hecho y nada vamos a dejar aquí el episodio espero que este episodio os haya gustado a mí la verdad es que me ha parecido muy bien y me voy a dedicar a ir haciendo quest así que bueno voy a hacer quest vale y una vez tenga hechas todas las quest que no son pocas supongo que habrá pues más difíciles otras más fáciles pero así os puedo enseñar pues todas las quest vale pues nada lo dicho espero que os haya gustado la favoritos comentar y suscribirnos el próximo episodio hasta luego